Visión, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas del Éxito. El enemigo número uno del éxito, de tu éxito, es el conformismo. La gente que está haciendo lo mismo siempre. Yo tengo un lema en la vida y es agradecido con la vida, pero inconforme permanente. Agradecido con la vida, pero inconforme permanente. Porque yo sé que en Dios siempre hay más para mi empresa, hay más para mi iglesia, hay más para mi familia, hay más para mis hijos. Yo siempre le decía a mi esposa, mi amor, yo soy un inconforme agradecido. Yo estoy agradecido con Dios por la vida, por la salud, por la empresa, por la casa, por la familia que nos ha dado. Pero estoy inconforme con lo que tengo, porque yo sé que en Dios siempre hay más para nosotros. Aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Es la justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse, no servir y no vivir. Es inacción, ausencia de destino. O sea, no se sabe para dónde va. Es la gente que está haciendo lo mismo. Están estancados espiritualmente, estancados intelectualmente, ya no aprenden, estancados en su empresa, en su matrimonio. Ausencia de destino. No tienen visión, no tienen disciplina, no tienen pasión por un sueño que alcanzar. Ausencia de destino. No saben para dónde van y no hay nada más atractivo que alguien que sabe para dónde va. Es la gente que está inerte. Ausencia de destino. Tome la acción ahora. La inacción puede ser su peor acción. Esa es la definición de conformismo. El ser humano puede avanzar o puede retroceder, pero no permanece estático. Escucho esto. El ser humano puede avanzar o puede retroceder, pero nunca permanece estático. Si usted dice, con lo que yo estudié, con lo que yo tengo, con eso yo aquí me voy a quedar. Ya hice mi vida en la empresa, aquí la voy a dejar en mi iglesia, la voy a dar mantenimiento. Usted no está avanzando, usted no está avanzando. Usted está retrocediendo. Usted no está estático, usted está retrocediendo. La gente que dice, bueno, yo ya estudié esto y con eso me voy a quedar. Usted no está estático, usted está retrocediendo. Porque el ser humano o avanza o retrocede, pero nunca permanece estático. Este es el conformismo. La gente que vive en el conformismo con su iglesia, con su empresa, con su matrimonio, con su familia, con sus hijos, no están estáticos, están retrocediendo. Y el que hace lo mismo recibe menos de lo mismo. A un arquitecto, Frank Loic, que era un experto en hacer edificios, obras maestras hacía, cuando cumplió 83 años, supuestamente en el final de su carrera, un reportero le preguntó, señor Frank, ¿cuál de sus obras maestras? ¿Cuál de sus edificios? ¿Cuál de sus edificios tan hermosos que usted ha hecho? Va a escoger, era un ingeniero, va a escoger como su obra maestra. De lo que usted ha hecho, de los ocho edificios que ha hecho, que han sido una hermosura, ¿cuál va a escoger usted como su obra maestra? Y él contestó, Frank Loic, contestó sin dudar, la próxima, la próxima. O sea, no estaba conforme con lo que había hecho. Vence tu propio éxito. No te conformes con tus logros del pasado. No te conformes con los trofeos del pasado. Vence tu propio éxito. Este hombre sabía que lo que viene es mejor que lo que tienes. Lo que viene es mejor que lo que tienes. En Dios siempre hay más. A Pablo Casals, el mejor chelista del mundo, cuando tenía 95 años. Imagínese usted, Pablo Casals, cuando tenía 95 años, el mejor chelista del mundo. Él practicaba seis veces, seis horas, perdón, seis horas al día, el mejor chelista del mundo. Era en ese momento el mejor chelista del mundo. Y ahí él practicaba seis horas al día. Y un amigo le preguntó, señor Casals, ¿por qué usted siendo el mejor chelista del mundo, practica tanto, seis horas al día, por qué practica tanto? Y él le respondió, porque creo que estoy mejorando. Porque creo que estoy mejorando. Escucha esa vocecita que te está diciendo, tu familia puede estar mejor, tus finanzas pueden estar mejor, tu iglesia puede estar mejor, tu empresa puede estar mejor, tus sueños pueden estar mejor, tu salud puede estar mejor. El conformismo es una fuente de retroceso. El conformismo es el enemigo de tu superación personal. El conformismo engendra mediocridad y el gran peligro de la mediocridad es que es soportable. El conformismo engendra mediocridad y la mediocridad engendra ruina. Mientras estemos satisfechos con ser buenos, nunca seremos extraordinarios. Siempre hay un lugar en la cumbre para alguien que se decide salir de la zona de confort. Podemos alcanzar las alturas, podemos alcanzar la cima si salimos del conformismo. Ese es el enemigo número uno del éxito. El enemigo número uno del éxito no es el fracaso. Del fracaso podemos aprender y salir adelante y levantarnos, pero con el conformismo podemos vivir y podemos morir. Siempre hay un lugar en la cumbre para alguien que se decide salir de la zona de confort.